Tu horóscopo personal de hoy martes, Aries, vivirás una experiencia muy bonita, junto a alguien muy especial. Tus sueños están cobrando forma, poco a poco has ido logrando lo que tanto tú deseas. Un nuevo hogar, un nuevo amor, negocios, estudio, se va a materializar todo para ti, todo cambia. Tus números de suerte son el 8, el 23 y el 19. Tauro, ponle alas al amor para que puedas acercarte e identificarte más con el ser amado. No siga buscando excusas para no hacer lo que tú tienes que hacer. Es momento de tomar una decisión en relación a tu vida sentimental. Tus números de suerte son el 32, el 10 y el 8. Géminis, elimina de tu vida la timidez para que puedas dar rienda suelta a toda esa pasión que tú llevas dentro de ti. Un desengaño, una desilusión amorosa, te va a abrir las puertas a nuevas oportunidades en el amor. Tus números de suerte son el 17, el 6 y el 43. Cáncer, los problemas que puedan tener otras personas no te van a afectar. Recibirás sabios consejos que te serán muy útiles en tu diario vivir. Tendrás hoy el poder, hoy de convertir las penas en alegría. Y tus números de suerte son el 41, el 25 y el 15. Leo, tu círculo social se expande como nunca antes. Sigue al pie de la letra los consejos que te ofrece esa persona a la cual has confiado tus problemas o preocupaciones. Es momento de balancear tu mente con tu corazón. Y tus números de suerte son el 39, el 26 y el 7. Virgo, ocúpate más de tu persona. Envuélvete en un plan de ejercicios. Renueva tu vestuario. Ponte a la corriente de la moda actual. Ponte al día en asuntos de amor, de estudio. No eches al olvido. Lo que tú sabes es para beneficio de tu salud. Tus números de suerte son el 39, el 6 y el 33. Libra, tu excelente labor será reconocida como nunca antes. Avanzarás en el terreno de los estudios y te estabiliza en el plano sentimental. Una llama de luz divina guía tus pensamientos hacia logros mayores. Tus números de suerte son el 7, el 21 y el 20. Escorpión, tu capacidad para resolver problemas se exalta. Predomina en estos momentos en tu vida el optimismo, el buen humor y el compañerismo que tanto tú anhela. Te llegan recompensas por la paciencia que tú has tenido hacia un familiar difícil de complacer. Tus números de suerte son el 2, el 5 y el 31. Sagitario, lleva a cabo tus planes. No importa las decisiones que tú tomes, buenas o malas, las mismas servirán de experiencia. La incertidumbre podría convertirse en tu peor enemigo. Capricornio, es momento de estabilizarte. Ubícate en el momento presente. Y tus números de suerte son el 5, el 18 y el 44. Capricornio, tu vida pasa por grandes cambios. Y la suerte en el amor se torna a tu favor. Capricornio, algo altera tus planes para beneficio tuyo. Lo que menos imaginas está ahora por suceder. Lo sorpresivo en tu vida será motivo de buena suerte. Tus números de suerte son el 1, el 50 y el 3. Acuario, enfrenta valientemente lo que sea, ya que si obras inteligentemente y sin apuros, lograrás solucionar lo imposible. Te encuentras ahora en el medio de un problema que tú misma te has creado. No busques soluciones inmediatas, que ya no lo hay. Paciencia. Y tus números de suerte son el 4, el 11 y el 9. Pisces, disfruta de cada cosa en su momento. Ese momento presente. No acumules aquello que de nada sirve. Cámbialo todo. Alguien podría sacarle provecho a lo que tú ya no necesitas. Y tú podrías aprovechar lo que otros no aprecian. Enamórate apasionadamente de la vida. Y tus números de suerte son el 2, el 10 y el 18. Recuerda todos los días visitar mi YouTube José Canalda. Para que escuche tu horóscopo personal diario. Hasta mañana, si Dios quiere.